Sabor Latino Te invita este viernes 21 de junio A disfrutar con nosotros el inicio de la celebración El Inky Rhyme Con deliciosos aperitivos de fritada bíblica ecuatoriana A partir de las 6 de la tarde Y en la noche será un viernes social Conoce nueva gente Y disfruta al máximo de nuestro pizza Esclasto en vivo Junto a nuestro animador para encender Tu noche y fabiado sin parar No falte a nuestro sábado de rumba Con la famosa hora loca Domingo a jueves Noches de karaoke Te esperamos en la 9535 De la 40 Rock Queens Nueva York Informe al 718-813-2734 Visítanos en www.saborlatinomg.com Síguenos en Facebook y en Twitter